La pregunta es, cuando te arriesgas a emprender y ya no eres tú solo, ya formas un equipo de trabajo y quieres acercarlos a más, quieres forzarlos a más, ¿cómo haces para motivarlos? ¿Cómo haces para sacarlos de la zona de confort y que vayas allá? Mira, esa es muy buena pregunta. Te voy a responder como tres o cuatro cosas. La primera que te voy a decir es que cuando haces las reglas mías de variabilizarlos, vas a ver cómo se motivan automáticamente ellos. Como yo les abro los números del negocio y les digo cuánto ganamos, si ellos meten más del negocio, ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? Pues ganan más, ¿no? Me acaba de pasar con esta cosa de I11, cambiamos el esquema, metimos a unos socios nuevos, unos líderes nuevos con esquemas variables y de la noche a la mañana, de un mes a otro, que se triplique el tamaño de la empresa. Y yo, ¿cómo pasó esto? Pues sí, porque ahora ya son socios. Al momento de alinear incentivos, esto corre, pero a una velocidad bien diferente. Entonces, la primera es que los incentivos te van a ayudar a motivarlos. Esa es la primera. La segunda es que el problema que yo tengo con la motivación en México en particular es que la vida es muy barata. Tienen un problema aquí enorme. La vida, no sé si lo ponen en contexto, pero contra el mundo, la vida en México es extremadamente barata. Y ese es un grave problema para nuestra mentalidad. Les voy a decir por qué. Levante la mano quien tiene casa, comida todos los días, un carro, ¿verdad? Y una vacación en México en el año, por lo menos. Levante la mano. Volteen a ver a su alrededor. No, no bajen la mano, déjenme la mano arriba. Puro pinche millonario aquí. ¿Para qué quieres más dinero? Dicen acá, para no estar trabajando. ¿Cómo, güey? O sea, es que no necesitas, para no estar trabajando no necesitas nada. O sea, realmente, si te vas a, mira, a los que no quieren trabajar, les recomiendo una cosa. Hay un movimiento que se llama FIRE, que se llama Financial Independence Retire Early, FIRE, como de fuego. Y esos güeyes lo que hacen es que se van a vivir a una cabaña así a la mitad de la nada. A ver, es real. Esos güeyes hacen un pequeño portafolio de inversiones. O sea, literalmente, creo que con, si no mal me equivoco, es con 100 mil dólares. Compran un par de propiedades y lo que les genera, y viven con lo mínimo. Y se retiran ya, a no hacer nada, una pinche cabaña ahí metidos. O sea, el problema es que no sabes ni para qué quieres el dinero. ¿Para qué quieres el dinero?